Nadie te quiere FSA y destruidora de una linda familia, Lachina Suárez cuestionadísima. Indudablemente, Eugenia Lachina Suárez despierta pasiones allí donde vaya y no deja a nadie indiferente, especialmente desde su recordado conflicto con Pampita, donde, según el mito popular, la modelo y la actriz tuvieron un cruce muy pero muy fuerte en un camarín. Más allá de estos rumores, reales o no, lo cierto es que hoy la joven se encuentra más enamorada que nunca de Benjamín Vicuña y, junto al actor chileno, disfruta España en compañía de sus dos hijas. Por supuesto, aprovechando el tiempo libre que le dejan sus actividades profesionales. La joven comparte videos y fotos mostrando que hacen su día a día. Lo curioso es que muchas personas, al parecer, fans de Pampita, aprovechan eso como excusa para, literalmente, decirle cosas muy pero muy feas. Hasta ahora, Lachina, por lo general, prefiere no responder pero cuando los cuestionamientos tocan algún tema sensible suele salir con los tapones de punta. En esta ocasión, sus atacantes se enfocaron principalmente en su look y en su vida familiar. . Punto centrado tapigión bajo 835 que actúas mal niña vi el hilo rojo y no se te entendía lo que hablas mal mal. Punto centrado sari guión bajo veras de guinadieta quiere feasá y destruidora de una linda familia. . Punto centrado jessica guión bajo 2245 horribles ni en pedo me pongo eso jajajaj. Punto centrado la oquear brisk feos zapatos. Punto centrado vladimir 9000 rey que espantos la típica ojotas con. Medias jajajaja. Punto centrado vladimir 9000 rey arroba pao. . Valen ni a ella es horrendo. . Punto centrado Gabriela Maxson y eso se usa ahora? Punto. . Punto centrado Raquel. Monos 2018 me carga esta mina. . Punto centrado Bernardi guión bajo Mike porque te vestís tan horrible. . Punto centrado iris guión bajo judito horrible. . . Punto centrado luke guión bajo torres esos zapatos dos horribles, parecen cross y con medias naa ya fue. . Esa moda no es para mí. . . .